La Murga de la Crisis La falta de alegría fue retirada en la aduana Usted se preguntará, ¿por qué una rifa? ¿Por qué? Porque la Murga es fiel, reflejo del pueblo Está igual que el pueblo en crisis total Colabore con la Murga de la Crisis, señora, señor Colabore Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al show Donde canta el dolor Donde nace la duda de salir con vida No somos más Que un puñado de voz El reflejo fatal ¿Cómo está el sendero que eligió mi pueblo? Crisis Todo está en crisis Como un espejo Tuyo Traigo un montón de penas Con la esperanza De que la noche traiga Una mañana nueva Venco de un mágico rincón Que está en la esquina deseada Donde compré a la pasada Una vieja y alegre canción Que devuelva la emoción A esta Murga Amargada Por un momento en la farsa Olvidaremos la crisis Como engañando al dolor Dejaremos el rencor Que en nuestras calles palpita Pues nunca faltará la cita La vieja presentación Fue Cuando colores pintas Puedes entrar sin batea Regalarme clarinadas Que en silencio devuelvan Cuando te veo entablado Caminos que una vez tomé Traje de luces y sombras Porque a la forma de ser Volver 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 Y allá vamos los dos En un vuelo mariposa A buscar la llave de la rosa Que está escondida en el pueblo Junto al jardín del dolor Que se abra Que perfume el aire entero Que en el medio del dolor Ella se muestre reina Para agrandar la esperanza Al comienzo del sendero Quien me trajo y quien me espera Nadie sabe donde voy Desde arriba veo el tenue deseo Al verme cantar Miro hasta aquí río Mi vida Morre Sigo siendo el mismo Y voy al carnaval De nuevo La vida es larga y yo voy a seguir Bailando Bailando Marcha camión Canto me a la pasión Si el tiempo cambia Yo voy a seguir En tus brazos La y la y la En tus brazos Patea vuelve a sonar Empezamos Patea vuelve a sonar Que empezamos Patea vuelve a sonar Empezar a vivir Otra historia muriera Que nos lleve de un salto Hacia la luz Todo lo puedo Bailotear un dolor Que nos lleve de un salto Que nos lleve de un salto Remazar un cumple con el final De la madre ya Susurra en alguna ilusión Darle vida a tu corazón Caminando sobre el balcón De los recuerdos Súbete a mi presentación Misteriosa forma de amor Que en febrero se vuelve flor Carnavalera Quiero Quiero más Quiero más Quiero Mi garganta de más Quiero Darte más sin pensar nada Quiero 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 Contagiarte al bailar Quiero Que te lleve de mí Una canción Llegó, 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 llegó El cadere de maquia, ritmo y color Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó Mi esperanza a caminar A marcha camión ¡Marcha, camión!